Veteranos del histórico FMLN y de la Fuerza Armada quemaron llantas frente a las oficinas del Cohena. Los excombatientes pidieron a los diputados agilizar la discusión de la ley para el sector y aseguraron que los fondos están disponibles. Pero ese discurso el pueblo ya no se los cree, porque dinero para seguirse robando sí hay, pero para solventar los problemas de esos dos sectores y del pueblo no hay. El señor Robert Valen acaba de anunciar por la radio, juntamente con el gobierno, que han depositado 400 y fracción de millones de dólares para aquellos sectores que viven de una manera indigna, para aquellos sectores olvidados, marginados, dicen las Naciones Unidas y el señor Robert Valen, dice que para esos sectores y ese sector olvidado, marginado, se llaman veteranos de la Fuerza Armada de El Salvador. Los veteranos amenazaron con hacer una masiva concentración en los próximos días, además de cerrar importantes calles de acceso a la capital, si no son escuchados por los parlamentarios.